Bueno, Natalia, como hemos dicho en la mañana de la radio, hemos visto también a través de la página de YouTube de nuestra radio todo este accionar de las bochas, una mujer que se ha puesto al hombro una cuestión de honor por su marido que tantas cosas quería hacer, inclusive un campeonato del mundo de bochas Bueno Nati, gracias por estar un ratito acá en la radio, pero sé que ya están definiendo casi todo ya nos estamos acercando al día 5, ante todo buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Bueno, comentame un poquito cómo están, cómo están trabajando Bueno, como vos dijiste, ya estamos muy cerquita del comienzo del evento, es este viernes 5 así que ya estamos ultimando detalles, ya estamos en el trayecto final de organizar todo cómo va a llegar la gente, cómo se van a organizar bueno, el tema de que los clubes estén en condiciones de recibir a todos y de atenderlos a todos de la mejor manera la cena de bienvenida que va a ser en el salón de estudiantes en el salón nuevo en el salón grande claro en el salón grande, no el de la esquina nuevo, ¿verdad? ah, está bien en el salón grande, porque bueno, esperamos un evento de aproximadamente 200 personas muy bien que es un número re lindo, muy interesante, viene gente de toda la provincia obviamente, porque el evento, el campeonato es a nivel provincial pero bueno, al ser en homenaje Claudio, también nos visitan autoridades de Buenos Aires de la Confederación de Bocha de Buenos Aires a nivel nacional nos van a visitar y acompañar también intendentes de las localidades que conforman la asociación así que bueno, vamos a contar con la presencia, por suerte, de mucha gente importante y gente que lo quería a Claudio y que hacen honor a él viniendo y acompañándonos hay gente del país que te está viendo, dice, ¿por qué hace esta mujer? ¿por qué? bueno, sabemos que bueno, Claudio falleció muy joven, hace un año y... ¿antes te gustaban las bochas? ¿cómo viene tu historia con las bochas? en realidad siempre estuve relacionada a las bochas creo que esto es la primera vez que lo comento vengo de una familia por parte de mi mamá que son muy allegados a las bochas tengo tíos que juegan y jugaron, tuvieron un buen nivel también de juego de bochas pero yo siempre más vale manejándolo de oído o de escuchar que jugaban por ahí se jugaban un tiempo en el campo, bueno, de aquellas épocas vengo con el deporte pero nunca practicando claro y después tuve, bueno, el destino, la suerte o lo que sea de conocerlo a Claudio y de que pudiéramos ser compañeros de vida y él me terminó de incorporar al final me incorporó su pasión porque al acompañarlo en todo, Guille yo empecé a ir a las canchas acompañándolo a él, no sé, compartiendo un partido conociendo gente, haciendo amistades referidas a las bochas y bueno, eso aunque uno no sea tan consciente es como que se va incorporando, incluyendo en uno mismo y bueno, fue una parte de que yo siga con esto pero lo más importante es, por la decisión que yo tomé de seguir con esto es homenajeándolo a él y cumpliendo con sus proyectos y objetivos que él tenía porque siempre soñaba con hacer, nunca se quedaba quieto como vos decís siempre estaba haciendo algo y pensando en qué era lo próximo que iba a hacer y bueno, lo conversamos mano a mano en casa, en algún momento en alguno de los viajes que hacíamos juntos entonces yo, cuando él falta digo, bueno elijo quedarme sin hacer nada y sufriendo o elijo sufrir por no tenerlo a él pero haciendo lo que a él le gustaba y bueno, decidí la segunda opción y bueno, es lo que me está ayudando a seguir adelante es muy difícil más con Valentina que me quedó tan chiquita ahora ya tiene cuatro pero bueno, la veo a ella, lo veo a él son dos gotas de agua sí, la verdad y bueno, y sigo es fuerte pero bueno, lo importante de esto es que se va a hacer el campeonato provincial algún momento por ahí la gente de la Federación Nacional la Federación Cordobesa la Federación de la Bolaya encararán un campeonato mundial como soñaba Claudio qué sé yo, por ahí tan difícil pero bueno, vamos a tener la presencia en el sur de Córdoba de importantes jugadores individuales de bocha va a ser un evento que seguramente una mueca de sonrisa se le va a escapar a Claudio a decir gracias por todo todo lo que yo hago es pensando en que a él le gustaría que lo hagamos así que en cada cosa en cada decisión en cada uno de lo que tuvimos que hacer ahora para llevarlo adelante yo me imagino su cara y bueno, como que está feliz porque él lo hubiese hecho así claro así que eso es lo que nos ayuda a seguir y a hacer Nati, como vas a salir en la página de YouTube de la radio te van a ver a través del canal te veo a nivel nacional ya el viernes queda poquito dos días nada más la gente que quiere ir a la cena puede ir puede comprar alguna tarjeta ¿cómo es el tema? porque va a decir mira, lo estoy escuchando me gustaría ir ¿qué pasa? mira, actualmente hemos sacado a la venta algunas tarjetas pero no nos han quedado muchas disponibles claro porque como te comentaba primero por suerte a todos los que hemos invitado a venir nos han confirmado su presencia entonces estamos planeando una cena de aproximadamente doscientas personas y queremos respetar ese número como para hacer un evento lindo y que podamos estar a la altura y que salga todo bien claro, claro tenemos algunas disponibles o sea no tengo en este momento el número exacto pero bueno si alguno quisiera quisiera acompañarnos nos queda más que escribirnos que contactarnos y bueno y ahí vemos si queda algún lugar y con gusto no tendríamos problema bien viernes 5 por la noche de la apertura digamos la cena de bienvenida va a haber un partido antes no va a haber si, si, si todo comienza el viernes 5 a la tarde a la tarde aproximadamente las 16 horas ya se está alargando el primer partido de todo el campeonato claro y el único que va a ser el día viernes perfecto y va a ser en la baulalle hay cuatro zonas de juego la baulalle en Levalle en las dos canchas en Estudiantes y en Independencia y en La Cautiva perfecto se juega ese partido y se deja libre a todas las personas para que vayan y se preparen para la cena para la cena que empieza a las 21 horas y después se retoma la actividad deportiva el sábado a la mañana aproximadamente 8.30 9 8.45 y así se van a ir haciendo los distintos juegos siguientes y se van a desarrollar durante todo el día por la mañana vamos a ir en las mismas localidades que te mencionas la baulalle Levalle y Cautiva y por la tarde que ya vamos a ir a las zonas clasificatorias ya nos vamos para la zona se mantiene algo en la baulalle pero después ya nos vamos a Melo a Buchardo y una semifinal en Serrano claro la final ¿dónde se juega? la final también se juega en Serrano claro porque estaba esperando la gente inclusive ayer hablé con el secretario de deporte y me decía que estaban esperando algunas cositas para publicar porque van a ser un marco de festejos Serrano por los 101 años de vida de la localidad y este evento entra dentro de los festejos de la localidad fue por eso también que lo organizamos de esa forma hubo varios motivos por que la final sea en Serrano uno fue este que fue un pedido especial de la localidad como una de las integrantes de la asociación y el otro fue que también nosotros tuvimos que organizarnos muy bien porque tenemos distancias importantes de viaje entre una localidad y otra sumado a que nosotros estamos bien al sur de Córdoba o sea que la gente que viene a participar algunos los que viven más lejos tienen más de 500 kilómetros para venir entonces teníamos que organizar de alguna forma para que coordinemos y todos nos movamos de igual forma claro estemos todos más o menos en las mismas condiciones así que fue también uno de los motivos por que sea así bueno Nati felicitaciones a vos al equipo de trabajo al presidente de la federación de bocha de la bolacha así que bueno tenemos el teléfono que está sonando pero yo creo que va a salir va a salir todo bien me parece si me queda por agradecerles a todos principalmente como dijiste a mis compañeros a los compañeros sola no es posible hacer absolutamente nada diría yo porque podés tener ganas podés tener ideas pero necesitas gente que te acompañe que te colabore que trabaje entonces esto es un resultado de un trabajo de equipo muy lindo más allá del motivo que se formó que es faltando Claudio claro y bueno y agradecer a todos a la prensa a vos a todos los medios en general de la zona nos han apoyado muchísimo como para hacer la difusión es necesario espero que todos nos ayuden también nos involucremos así que agradecerles a todos y bueno y también a las empresas a las organizaciones a todos los que nos han esponsoreado y han hecho posible que nosotros podamos cumplir también este evento cubriendo los costos Nati vamos a estar acompañándote a vos y a todo el equipo y bueno a disposición en los últimos en el último día el día sábado el día sábado vamos a estar con un programa a la mañana también difundiendo si hace falta algo el día viernes también así que bueno gracias por haber estado un ratito acá en la radio y bueno apoyando todo este evento gracias Guille muy amable como siempre nos estamos viendo todo el fin de semana los esperamos a todos y que vengan a ver y a disfrutar la entrada ¿cuánto va a salir para ir a ver los partidos? no, no la entrada a los clubes a las canchas es absolutamente gratis importantísima la información sí, sí, sí claro no hay cobro de entrada así que el que quiere llegarse va a poder estar va a poder ver y no hay cobro de entrada y va a haber un nivel impresionante de jugadores tal cual los jugadores que nos vienen a acompañar que vienen a jugar tienen un nivel hasta de nivel mundial de ámbito mundial así que va a ser algo lindo para disfrutar muchas gracias gracias a vos